...se presentaron debido a que no se dejaba mantenimiento vial mayor a las manidades, es decir, las administraciones anteriores se dedicaban a tapar pollos y no arreglarían las calles. La estrategia de esta administración, insisto, fue eso, es decir, priorizar el tema de los mantenimientos viales mayores, por eso alcanzamos una cifra, inclusive también es histórica, de más de un millón de metros cuadrados atendidos.